Cualquier producto que se genere en Pérez Celedón tendría un logo que identifique que es del Cantón. Esa es la iniciativa de la municipalidad y que ya empieza a tener forma. La intención es diseñar una marca Cantón con el fin de contar con más competitividad y que se destaque lo que se hace aquí. Es una iniciativa que incluimos en nuestro programa de gobierno por esta nueva administración. Ya hemos iniciado, ya hemos tenido algunas sesiones de trabajo que hasta hace una semana publicamos formalmente ya más aterrizado en cuanto a lo que es la empresa que nos iba a estar apoyando en este tema. Procuramos de que no haya ninguna erogación de recursos municipales, eso es uno de los principales puntos que queremos. Es decir, a través de lo que sea colaboración, a través de lo que es tocar algunas puertas para poder financiar lo que es ese estudio. Para definir la marca Cantón se contrató una consultora de San José que se encargará de hacer un estudio donde se tomará en cuenta a las organizaciones y la población. Va a ser un estudio participativo a universidades, a cámaras, a sectores, consejos de distrito para poder establecer un análisis, una discusión del tema de marca Cantón que inclusive en esa misma publicación fue muy interesante porque hicimos un ejercicio rápido de qué concepto, qué palabra o qué frase identificaría a nuestro Cantón. Y pues hubo aportes muy importantes que vamos a tomar apunte a través de lo que fue Facebook que ahí hiciéramos pero además que lo vamos a formalizar a través de lo que es ese proceso de consulta popular para llevar hasta un resultado que sea nuestra marca Cantón y los identificativos que podamos tener en él. Los estudios definirán los colores, imágenes y forma que llevaría esa marca. En esto es de aclarar que va a ser un tema complementario a lo que es nuestra marca país a lo que es inclusive en algunos casos el tema de comercio justo que algunas empresas acá tenemos y se implantan en nuestro Cantón y que yo creo que también le va a servir un plus. Sabemos de que el tema de marcas es un tema de certificaciones, condiciones mínimas y que eso es parte de lo que queremos reglar y normar con lo que es este proyecto de marca Cantón en sí. La idea es que reúna todos los aspectos destacables del Cantón. Es un sello identificativo al igual que tenemos marca país que es un elemento de caracterización y venta internacional bueno al igual que en el caso nuestro de Pérez Celedón como Cantón pues pretendemos que tengamos una insignia, un identificativo, una serie de valores detrás de eso, de conceptos, de estándares que puedan ser utilizados a través de nuestros productos y servicios para ser promocionados va a ser el resultado o esa marca va a ser de completo uso por parte municipal en cuanto a lo que es la marca registrada en sí pero para uso de todos aquellos productos o servicios que quieran ser, que quieran darse a conocer a nivel nacional o internacional y que digan bueno hay un municipio detrás de eso y pues será un plus importante en eso. En el municipio esperan que este año quede definida y aprobada la marca Cantón.